... ...presentamos Como Fuego en el Hielo de Luz Gavás... ...que nos visita aquí en la Feria del Libro de Valencia... ...en la 52 edición, en este jardín de viveros... ...Luz, bienvenida... ...muchas gracias... ...un clásico ya de planeta... ...sí, bueno, empecé con ellos y aquí sigo... ...Como Fuego en el Hielo, ya cuatro ediciones... ...¿qué cuenta Como Fuego en el Hielo?... ...¿quién es Atúa? Es una historia ambientada en los Pirineos... ...a mediados del siglo XIX... ...una tierra fronteriza... ...una tierra a donde llegaban los primeros turistas... ...buscando los balnearios del Pirineo... ...las aguas medicinales... ...a donde llegaron también los primeros pirineístas... ...que se enamoraron de las montañas... ...y en este contexto... ...bueno, he trazado una historia de amor y de superación... ...entre Atua y Cristela... ...hay otros personajes, una novela muy coral... ...pero básicamente la historia se centra en ellos dos... Y el siglo XIX era un tiempo convulso, con guerras... Sí, sí, quería que empezase la novela precisamente en 1843... ...que es el momento en el que comienza la... ...en teoría la década moderada... ...pero la verdad es que tenemos ahí un hervidero... ...y mucha inestabilidad... ...de carlistas, progresistas, moderados, revolucionarios... ...me parecía un contexto fascinante... ...un periodo tan romántico... ...por un lado tienes los personajes... ...los personajes o los buscas o te encuentran... ...en este caso, ¿qué pasó con Atua y con Cristela? ¿Te buscaron o los buscaste? Los tenía... Los tenías... Los tenía, quería que fuesen ellos y que fuesen como son... ...sí, hay más personajes... ...yo casi creo que hay cuatro importantes en esta novela... ...pero la historia principal surgió en torno a ellos dos... ...la pasión y el hielo... ...es una novela sobre la vida... ...todos los personajes están peleando continuamente... ...entre la razón y la pasión... ...entre lo que desean hacer y lo que pueden hacer... ...por culpa de la vida... ...de los obstáculos que les pone la vida por delante. ¿Y la documentación, el proceso de documentación cómo ha sido? ...porque una novela de este calibre necesitas documentarte. Sí, la verdad es que es la parte para mí más entretenida y más interesante... ...porque te surgen muchas ideas... ...yo podría escribir varias novelas a la vez con la documentación que encuentro... ...normalmente lo que hago es, aparte de lo general, lo específico... ...una historia, digamos, general de Europa, España... ...y en este caso me centré en Los Pirineos como territorio fronterizo... ...manejé sobre todo, bueno, aparte de libros de historia evidentemente... ...muchos libros de viajes, de los viajeros del XIX... ...que recorrieron España y que cuando pasaban por Los Pirineos... ...se centraban específicamente en Los Pirineos... ...estos documentos son muy interesantes, sobre todo para la vida cotidiana... ...que necesitas para ambientar una novela de estas características. ¿Cómo se hace un libro de este calibre? ¿Cuál es tu método? Porque palmeras en la nieve, fumo. Como fuego en el hielo, en poco tiempo ya lleva cuatro ediciones. ¿Cuál es el secreto de los grabas? Y luego para conseguir tantos lectores. Yo creo que hay varios ingredientes, pero estos pueden aparecer en muchas otras novelas... ...hay acción, hay reflexión, hay historia, hay amor, hay sexo... ...hay ingredientes de muchas novelas. Tienen esta sal mágica que es mi tono, creo que hay mucha sinceridad... ...que son novelas escritas con el corazón, son novelas en las que yo aprendo... ...aprendo de la documentación y quiero transmitirla ficcionalizando... ...pero ahí, pues yo creo que hay mucho sentimiento, yo creo que cumplen... ...o tengo en mente siempre que entretengan, que enseñen algo... ...y ojalá que conmuevan. ¿Tienes al lector siempre en tu mente? Yo soy muy lectora, entonces pienso en mí misma como lectora... ...digo, ¿a mí me gustaría leer esta novela? Y digo, pues sí que me gustaría, ahora que la veo así... ...digo, pues a mí me gustaría volverla a leer. Yo soy mi primera lectora. Ahora estamos en Como Fuego en el Hielo, pero ¿qué hay en Casa de Luz Gavás... ...en estos momentos, en el ordenador, en el despacho? ¿Todavía están a tú ahí Cristela por allí o... ...sarido? No he desconectado todavía, esto suele pasar, cuando estás dos o tres años... ...con una novela, me pasó con Palmeras, La nieve, me pasó con Regreso a tu piel... ...y ahora con Como Fuego en el Hielo, son siempre una media de tres años... ...me cuesta desconectarme, entonces estoy en la fase ahora... ...de disfrutar de su despegue, de acompañarla a los aeropuertos... ...y voy pensando, pero no tengo nada concreto. Yo tampoco te llamará la editora y te dirá... Pues que con ella hablo continuamente, sí, hablo continuamente... ...y no, no me ponen prisa porque ya saben cómo trabajo. Luz Gavás, Como Fuego en el Hielo, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros... ...aquí en la Feria del Libre de Valencia, en la 52 edición... ...y muchísimas gracias por hacer tantos y tantos lectores. Eso es importante, es verdad que los escritores existimos por los lectores... ...o sea que yo creo que el amor es mutuo. Bueno, pueden existir muchas cosas, pero si no hay lector... Efectivamente, no hay autor. Muchas gracias a vosotros a ti, Manolo, encantada. Ya está. Gracias. 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 Gracias.